Es una pasión. La pesca es una pasión. Es una forma de ganarse un dinero honrado, ganarse con el sudor. A veces uno está todo el día pescando, no saca nada, pero uno se desliza en la pesca. Muchos pescadores han perdido donde se guarda el pescado, que es los briser se llenaron de agua. Cuando fuimos a Cagua, sobre la agricultura, todo era para los agricultores que tenían fincas. Entonces todo hablaba de las cosechas, de las cosechas, de las cosechas. Y nosotros dos, que éramos los únicos pescadores allí, tenía como algunos 400 personas, no hablaron nada de pesca. La salida hay que descartarla, pero ya que ya han bajado la fila, pues ahora sigue el problema de que no hay luz, no hay donde dejarlo. No hay quien te lo compre porque le lleva pescado fresco a alguien ahora, pero si yo no tengo luz en el negocio, no tengo luz, ¿para qué te lo voy a comprar? La dieta está cambiando, ahora viene el pavo y todo eso por ahí para abajo. La navidad para el pescador es mortal. Muchos pescadores lo que están haciendo es que se están yendo a hacer otras cosas porque tienen que vivir. Y cada día que pasa, pues es mortal. Mientras más se alargue el proceso de recuperación, como te dije, se va a afectar la producción de pescado del año que viene. Porque más tarde se va a recuperar la cosa y más se dilata el proceso. Gracias.